Esto sucedió un 9 de noviembre 1960. Nace el futbolista alemán Andreas Brehme, campeón del mundo en Italia 90, anotando el gol del título en la final frente a Argentina. 1962. Nace el argentino Sergio El Checho Batista, mediocampista central de Argentinos Juniors, quien ganó la Copa Libertadores en 1985. Con la selección consiguió el Mundial del 86. 1974. Nace el futbolista italiano Alexandro del Piero, quien con la Juventus ganó varios títulos, entre esos la Champions League de 1996. Con la selección consiguió el Mundial de Alemania 2006. 1980. Diego Armando Maradona le convirtió cuatro goles al Loco Gatti en la victoria de Argentinos Juniors 5-3 sobre Boca Juniors. Días antes, el arquero había catalogado de gordito al 10.